Mi querida familia, qué gusto saludarles, cómo están, qué placer estar con ustedes en estas últimas horas de este 2021, en donde definitivamente hemos pasado un año complicado, un año difícil, un año de pandemia, un año en donde hay cosas que señalar, en donde ha habido escándalos, en donde ha habido cosas muy interesantes, en donde ha habido situaciones terribles, pero al final de cuentas aquí estamos, todavía como dicen en mi rancho, cargamos los peregrinos y esperamos que este próximo 2022, esté lleno de cosas positivas. Pues resulta ser, entrando de lleno en el tema, que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en la última mañanera del año, hablaba de tres deseos. Un día antes, una periodista le preguntaba, señor presidente, ¿cuáles son sus tres deseos para este próximo 2022? Y él le dijo, momento, eso se lo voy a contestar el día de mañana, que sea el día adecuado. ¿Quieres saber qué es lo que dijo el presidente de México? ¿Qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador deseando para todos los mexicanos? Se lo voy a platicar, se lo voy a platicar en un momentito más. Sean bienvenidos a Ruedo Político. Como todos los días, es un placer estar con ustedes, es un placer que nos regalen estos momentos, pues para estar con ustedes, pidiéndoles de favor el que nos otorguen ese like al video y que por supuesto, si tienen oportunidad, pues también suscribirse y que el mismo sistema le haga saber cuando haya nuevo video. Y hacer más grande esta comunidad, este espacio de voces independientes que estamos comprometidos con ustedes para poder hacer llegar la información que día a día el mismo el mismo país tiene para todos los mexicanos. Yo soy Toro Márquez, le agradezco enormemente el que me dé la oportunidad de estar con ustedes y pues nos vamos directamente con la información. Resulta ser que en la última mañanera de este 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de sus tres deseos para el próximo año. También decía o dijo, mejor dicho, que el 2020 fue un año complicado, un año muy difícil, que este 2021 lo fue, pero que en realidad estuvo mejor o fue mejor que el año pasado y que espera que el 2022 definitivamente sea un año todavía mejor para todo nuestro país. Esos son los deseos de los cuales hablaba nuestro presidente. El primero de ellos se los digo porque estaba yo atento desde temprano viendo la mañanera era el que se terminara la pandemia y todo lo que ha conllevado esta situación que ha movido al mundo, que nos ha dejado un caos en todos los aspectos económicos, sociales, emocionales. En fin, el segundo deseo hablaba de que se continúe con la fortaleza de nuestro país, esa grandeza cultural de México y que esta esta nación siga creciendo como se debe. Y el tercer deseo es que haya menos pobres, mejorar, por supuesto, el actuar del gobierno en los programas de bienestar y, por supuesto, deseando cosas muy positivas para todo el pueblo mexicano. ¿Quieren ustedes saber cuáles son esos tres deseos de los cuales habló Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos? Pues aquí, aquí los tenemos. Aquí tenemos lo que comentaba precisamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, ya aquí tenía parte de lo que comentaba. Mira, aquí lo tengo prácticamente ya listo. ¿Qué dijo el presidente? Adelante, por favor, con el audio. Hablando de los programas de bienestar, claro. Es lo que más me llena de orgullo. Hablaba de eso, de que le llenaba de orgullo precisamente los programas de bienestar, de todo lo que se ha trabajado con el fin de ayudar al pueblo mexicano. Y, por supuesto, retomando lo de los deseos, aquí lo tenemos, hablando de eso. Cuando me preguntaban sobre los deseos para el año próximo, pues un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen. El que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia dónde irá, hacia dónde se dirigirá. Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico. y que todos seamos felices pensando, como siempre lo he dicho, que la felicidad no sólo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Señoras, señores, qué bonitos deseos, qué bonitas palabras, de manera muy puntual, de manera muy tranquila, de una forma muy clara, habla de esos deseos, en realidad, más que deseos de esas situaciones que creemos que se van a cumplir, de seguir trabajando como mexicanos, como gobierno, como 4T y nosotros, digo, como ciudadanos de a pie, seguirnos cuidando en las cuestiones de salud, principalmente con la pandemia, ojalá termine lo más pronto posible y si continúa, pues, seguir lidiando de la mejor manera con esta situación como lo hemos hecho. Hablaba de que la fortaleza de nuestro país ha ayudado a salir adelante en catástrofes, en situaciones muy difíciles y que así seguiremos, porque somos un pueblo fuerte, un pueblo que sabe pelear y que se sabe levantar de tragedias. Y finalmente, lo que hablaba es del bienestar de la gente, el bienestar de nuestro país, que haya menos pobres, pero a final de cuentas también ese deseo de ser felices y no por acumular, como muchos piensan que es la felicidad, solamente bienes materiales, sino estar bien con uno mismo y eso se va a ver reflejado en todas nuestras actividades cotidianas. La verdad, fueron palabras muy puntuales y llegadoras del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esta información, aquí me mencionan en este texto que junto con el gabinete de, bueno, junto a los integrantes del gabinete de bienestar, quienes se presentaron o presentaron, mejor dicho, el balance en la materia, el mandatario refirió sus tres deseos, como ya lo hemos comentado, y lo dijo que este año había sido mejor que el año pasado. El tabasqueño expuso como primer deseo lo del COVID, que ya lo hemos mencionado, como segundo deseo colocó la fortaleza de México y también habló que quería, pues obviamente, mejores cosas para los mexicanos, cuestiones de economía, de salud, de vivienda y pues de los bienes que necesitamos para poder subsistir. Eso definitivamente nos quedó muy claro y la verdad, contentos con un mensaje tan sobrio, tan claro, de una persona que desea de todo corazón que este país realmente avance y sus acciones lo han demostrado. Ya nos vamos a ir, señores, pero antes déjenme checar este tweet en donde voy a recordar de las últimas palabras que comentó el presidente, dijo que todos seamos felices pensando que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, fama, títulos, sino que la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Es lo que dijo Andrés Manuel. Estos son los deseos para este próximo 2022 y de igual manera, replicando un poco lo que dijo el presidente de la república, son los deseos del equipo de ruedo político de su servidor Toro Márquez, deseando que este próximo 2022 no esté lleno de esas frases clásicas, de esas palabrerías que siempre te dicen salud, amor, bienestar. Creo que sí son válidas, pero lo más importante es sí buscar en su corazón, en su mente, en ese esfuerzo cotidiano, el estar bien con uno mismo para poder darle lo mejor a los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros compañeros, a la gente con la cual convivimos día a día. Tratar de ser mejores ciudadanos, mejores mexicanos, cumplir las leyes como se deben, ser lo más honesto que se puedan y definitivamente vamos a tener un mejor país. Así que, pues bueno, un saludo muy grande para todos ustedes. Ya nos vamos de este video. No sin antes agradecerles ese like que nos dejan. De verdad se lo agradecemos de todo corazón. Las voces independientes, las voces que estamos en las redes informando día a día. Se lo agradecemos de verdad, de corazón, no tiene idea. Y pues le invitamos a que también se suscriban a este canal para ser más grande de esta comunidad. Y si usted se suscribe y le da like a esa campanita, podemos hacer que más personas puedan tener esta información, les hagamos llegar lo que decimos, lo que pensamos y lo que al final de cuentas sucede en nuestro país. Yo soy Toro Márquez, pásenla excelente y por supuesto este 2021 que ha sido complicado para muchos, deseando que, pues bueno, se queden las cosas buenas y que para este 2022 vengan definitivamente mejores cosas. Un fuerte abrazo, un saludo, denle like al video y aquí estamos en el siguiente video. Esto fue Ruedo Político.